Arrasó con el cuarto de una casa perteneciente a la señora Dora Esther Cubillo, de unos 65 años de edad, dejando solo cenizas a su paso. La emergencia fue reportada en el barrio Altagracia, en Managua. A Dios gracias que mi consejera de enfrente los va a sacar. Allá está un anciano. ¿Fue un segundo? Sí, fue un segundo, fue un segundo, cuando más tranquilo, no estábamos viendo una película. A pesar de las pérdidas materiales, un asombroso milagro se manifestó. Dos Biblias permanecieron intactas entre las cenizas, sirviendo como un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Mi esposo fue el que se metió a tirar un colchón que allí hizo más, pues el pobrecito a Roma y Amarada. Pero el tanque está vacío. A mí me da la impresión que algún cortocircuito, porque esos alambres no sirven, sinceramente. Es una propiedad por lo menos de unos 10 por 30 metros cuadrados la construcción total, pero el área que se combustionó son como unos 9 metros cuadrados. Era una habitación donde había cama y ropa. Eso fue lo que se combustionó. Bomberos y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para determinar las causas que provocaron este incendio, que movilizó a unas tres unidades, tanto del Benemérito Cuerpo como de la Dirección General. Con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Álvarez.